Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Encuentro de la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur de la Triple Frontera. Durante los días 29 y 30 de julio se realizó el encuentro de la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur de la Triple Frontera bajo el lema El territorio de frontera tiene algo que decir. La primera jornada se desarrolló en la localidad de Bella Unión, Uruguay, y la segunda en Montecaseros, Argentina, con el objetivo de visibilizar y fortalecer a las empresas de la región. José Orbaiseta, presidente de FECOTRA, y SICOPA Mercosur, participó de las jornadas, brindando una exposición sobre las experiencias de integración en el cooperativismo de trabajo. Noticias Cooperativas Radiofónicas. Tecnicatura Universitaria en Economía Social. La Universidad de 3 de febrero realizará una Tecnicatura en Economía Social con modalidad a distancia. La misma estará a cargo del doctor Jorge Bragulat y tendrá una duración de tres años. Para quienes deseen inscribirse, podrán hacerlo hasta el 3 de septiembre, enviando un mail a economiasocial.edu.ar Primera Feria de la Mesa de Economía Social y Solidaria de Azul. El sábado 3 de agosto se realizó la primera Feria de la Mesa de la Economía Social y Solidaria de Azul. En la misma se comercializaron productos regionales, artesanales y manualidades, y además se llevó a cabo una radio abierta y espectáculos en vivo. Se presentó también el proyecto de ordenanza para constituir una Feria Franca. La Cooperativa de Trabajo Coparsi, recientemente asociada a FECOTRA, participó del evento. Dialogamos con su presidente, Darío Mónaco. La Mesa de Economía Social y Solidaria de Azul es un espacio de articulación y trabajo de las distintas organizaciones, instituciones y actores que persiguen, mediante la integración, fines y objetivos en común, para el desarrollo de todos. Eso más o menos sería el lema de la conformación de esta mesa, que impulsa la ordenanza que reglamenta el funcionamiento de la Feria Franca. Así que, bueno, es una manera de darle impulso a todo el sector de la Economía Social y Solidaria de Azul, que el marco normativo que tenía toda esa ordenanza de otros años, bueno, distaba mucho de lo que tiene que ver con las necesidades del sector. Toda esta integración que están haciendo todas las organizaciones sociales y nosotros puntualmente desde las cooperativas de la seccional centro de FECOTRA estamos siendo actores principales en esto, así que estamos muy ansiosos de que esto se lleve a cabo. No esperábamos tener tanta convocatoria porque fue todo armado con mucho esfuerzo. La gente, pienso que poco a poco en la ciudad se está, digamos, estamos integrando más a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la economía social y solidaria en azul. A raíz de, bueno, de que el sector cooperativo ha sido uno de los impulsores más grandes de toda esta movida, ¿no? Así que nosotros estamos muy, muy contentos y muy ansiosos de que esto le permita a todo el sector de producción que podamos regular en este marco normativo de la ordenanza para darle un contexto diferente y más abarcativo, digamos, ¿no? Más justo, más igualitario. El futuro cooperativo es hoy. La legislatura porteña celebró su nojésimo primer Día Internacional del Cooperativismo. Ergato Form y Ariel Huarco encabezaron el acto realizado el 29 de julio en la legislatura porteña para conmemorar el 91 aniversario del Día Internacional de las Cooperativas. En el mismo se entregaron distinciones a Lograr Obrero y a la Cooperativa de Trabajo La Tava. La comunicación de la economía social en Mendoza. El viernes 2 de agosto se realizó en la ciudad de Mendoza la primer jornada de ley de medios y economía solidaria. La misma se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Cuyo, organizada por FECOBIM. Del evento participaron representantes de la Mesa de Comunicación de Cooperar, CNCT y el programa Usina de Medios. Noticias Cooperativas Radiofónicas Los trabajadores de MOM recibieron donaciones de Cooperar. El presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Ariel Huarco, visitó a los trabajadores de la gráfica MOM, que acampan frente a la fábrica desde el mes de mayo. Además de brindar su apoyo, Huarco realizó la entrega de alimentos no perecederos donados por la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a fecotraradial.com